En la Escuela Profesional de Ingeniería en Enología y Viticultura, también presente en este Día del Pisco peruano, nos encontramos acá con las autoridades. Para nosotros un gusto poder participar desde la universidad en el Día Nacional del Pisco, que está implementado acá en Perú desde 1992. Y bueno, nosotros participando, la universidad apoyando a toda la industria, la universidad ha apoyado con algunas cosas y nosotros también hemos aprovechado de poner un stand para promocionar nuestra universidad y promocionar nuestras carreras, fundamentalmente que están vinculadas a la industria viticultura. Sabemos que los chicos también han estado participando en ese concurso como degustados. Exactamente, nosotros tenemos acá a nuestros estudiantes, que son de Enología y de Agroindustria, las dos escuelas están unidas y tratamos de participar en todos los eventos que sea posible, que nos inviten, porque para nosotros como universidad es importante, pero también para ellos es muy importante, porque ellos como profesionales se van a desenvolver en este medio y ya desde la universidad van adquiriendo esa experiencia en cuanto a modalidad, a organización, a lenguaje. Ustedes ven que se maneja un lenguaje especial acá y es el lenguaje que nosotros debemos también manejar. En esta oportunidad dejando en alto el nombre de la universidad, representando a todos los estudiantes y para adelante, adquirir conocimientos y experiencias desde la universidad ya hasta que terminemos y salir siendo unos profesionales con una visión para un futuro mejor. Somos una región viticultura, tenemos el yacimiento de la UBA acá en Ica. Y los chicos tuvieron presencia, los estudiantes tuvieron presencia en esa mesa de honor. Claro, tenemos estudiantes que nos acompañan hoy día del tercer ciclo, tenemos estudiantes que nos han estado acompañando desde la jornada de ayer, que empezó muy temprano a las 8 de la mañana, hemos tenido de todos los ciclos, de forma espontánea y voluntaria ellos han querido participar y venir a apoyarnos, y aprovechando también la oportunidad acá para hacer un poco de lo que es la difusión de las dos carreras de etnología y viticultura y de ingeniería agroindustrial. Y sí, hemos tenido en realidad mucha acogida, sí, bueno, ha sido una catación en la cual se han catado diversos piscos aromáticos, no aromáticos, entre los más representativos, el pisco puro, el acholado y el mosto verde, ¿no? Y hemos tenido una mesa de disertantes y una mesa de catadores realmente muy buena, con catadores con mucha experiencia.